Paola, ha iniciado el streaming. Muchísimas gracias, Henry. Hola a todos. Y gracias por acompañarnos hoy día streaming, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento de varios países de la región. Contamos con la presencia de periodistas de países como Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Chile, Guatemala, Costa Rica y Brasil. Hoy nos acompañan Roberto Crit, presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings, Anko Vanderwerf, presidente y ejecutivo y CEO, Adrián Neuhauser, chief financial officer, Silvia Mosquera, chief commercial officer, y Renato Covelo, people and legal officer. Luego de las intervenciones que tenemos previstas, tendremos un espacio para responder algunas de sus preguntas. Les pedimos registren sus preguntas con su nombre y medio al que representan en la barra dispuesta para ello. Sin más preámbulo, le doy paso a Anko Vanderwerf. Anko. Gracias, Paola. Gracias a todos. Antes de empezar, espero que ustedes, sus familias y seres queridos, se mantengan sanos y salvos durante este tiempo mientras continuamos afrontando esta difícil situación ante la pandemia de COVID-19. Este es un momento crítico para Avianca, nuestras personas y obviamente sus familias. Por segunda vez en 100 años de historia de nuestra compañía, hemos tomado la decisión de acogernos voluntariamente a un proceso de reorganización para mantener y proteger la operación de la aerolínea durante una de las crisis económicas más desaviantes para la industria aérea en el mundo. Los impactos de la crisis global del COVID-19 han sido impredecibles y de gran alcance. Mientras hablamos, la aeronaves estacionadas se extienden por kilómetros a lo largo de la pista con visibilidad limitada hacia el futuro y optimismo cataloso para nuestro regreso gradual a los cielos cuando las restricciones actuales se levanten y tengamos claridad sobre cómo serán los viajes una vez se reanuden las operaciones. Entramos al 2020 después de haber logrado muchas cosas en 2019. Reestructuramos la compañía, renegociamos con todos nuestros aliados financieros y diseñamos nuestro plan Avianca 2021. Avianca lanzó con éxito su plan Avianca 2021 y durante los primeros dos meses de este año habíamos logrado importantes resultados positivos de este plan. Por medio de esta estrategia, rediseñamos toda la red con 30 rutas a 6 destinos de 27 países y lanzamos nuestro nuevo modelo de tarifas Vuela a tu medida en todos los mercados. Estas iniciativas junto con programas centrados en el cliente resultaron en mejoras de los indicadores operativos con una tasa de cumplimiento de itinerarios del 98.7% y un aumento de 6 puntos en la satisfacción del cliente. De manera consistente con el plan en la primera parte del 2020, la compañía concluyó un exitoso reperfilamiento de su dauda financiera y obligaciones de arrendamiento y asimismo recaudó 375 millones de dólares en nueva financiación. Estábamos decididos a rediseñar nuestra compañía para poder representar mejor a Colombia, mantenernos fieles a nuestras raíces en América Latina. Estuvimos en el camino correcto e incluso superando nuestras proyecciones. A pesar de todo esto, la velocidad y la escala de la crisis de COVID-19 ha hecho necesario dar el paso que estamos dando hoy. Es así que como muchos de ustedes probablemente ya recibieron hoy más temprano la información, Avianca presentó un procedimiento de reorganización voluntario bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos. Nuestra Junta Directiva y equipo ejecutivo estudiaron muchas otras posibilidades para sostener nuestro negocio durante este periodo y más allá. Y concluimos que una reorganización amparada en el capítulo 11 es el mejor camino a seguir para proteger los servicios esenciales y transporte aéreo que proporcionamos en otros mercados en América Latina. A lo largo de este proceso, Avianca enfocará todos sus esfuerzos en cuatro objetivos principales. Proteger y preservar las operaciones para continuar operando y sirviendo a los clientes con viajes seguros y confiables bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad a medida que se levantan gradualmente las restricciones de viaje. Desempeñar un papel clave en la recuperación económica de Colombia y los demás mercados principales de la compañía después de la pandemia del COVID-19, asegurando e impulsando la conectividad e impulsar la inversión y el turismo al continuar como la principal aerolínea de Colombia, prestando servicios a más del 50% del mercado interno en el país y un servicio esencial sin escalas a través de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y los mercados europeos, así como continuar con las operaciones de carga. Preservar los puestos de trabajo en Colombia y otros mercados en los que opera la compañía, siendo Avianca directamente responsable de más de 21.000 empleos en toda América Latina, incluyendo más de 14.000 en Colombia y trabajando con más de 3.000 proveedores, y reestructurar el balance y las obligaciones de la empresa para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como gestionar sus responsabilidades, arrendamientos, pedidos de aeronaves y otros compromisos. Quiero aquí subrayar que este proceso no es un procedimiento de insolvencia. Las operaciones de Avianca continuarán durante y después del proceso del capítulo 11. También me gustaría recordarles a todos que nuestro programa de lealtad, Life Miles, es administrado por una empresa independiente, la cual no forma parte de la solicitud del capítulo 11. Los miembros de este programa continuarán recibiendo sus beneficios y podrán volar con nosotros a medida que las abstracciones de vuelo comiencen a levantarse y regresemos gradualmente a los cielos. Entonces, ¿por qué dimos este paso? Avianca enfrenta un desafío sin precedentes en sus 100 años de historia, atravesando los efectos de la pandemia del COVID-19. El tráfico de pasajeros globales está por debajo del 90% y se prevé que el sector aéreo mundial reducirá sus ingresos en cerca de 314 mil millones de dólares, de acuerdo con IATA. Tal como es el caso de las otras aerolíneas alrededor del mundo, la operación de Avianca ha sido impactada dramáticamente por la pandemia del COVID-19, trayendo como resultado restricciones de vuelo que han sido implementadas últimamente, mientras la compañía continúa teniendo gastos fijos. Adicionalmente, 88% de los países en los que Avianca opera tienen restricciones totales o parciales, forzando a la aerolínea a tomar una serie de medidas extraordinarias y estructurales. Estas medidas incluyen reducción temporal de salarios, licencias voluntarias de empleados, reducciones de gastos de capital no esenciales y pagos de arrendamientos diferidos temporalmente. Aunque prevemos que las restricciones de viaje aéreo por el COVID-19 podrían ser eliminadas pronto, de forma gradual, sabemos que los riesgos no serán los mismos en el futuro y que los efectos en esto serán duraderos. Además, todavía no está claro el inicio de las operaciones nacionales e internacionales. En resumen, no esperamos que los ingresos de Avianca vuelvan a los niveles prepandémicos en el corto plazo. Esos factores, sumados a nuestras obligaciones de deuda de ciertas entidades financieras en los Estados Unidos, han hecho necesario que Avianca explora alternativas para reorganizar las operaciones y reestructurar nuestra deuda utilizando el sistema de los Estados Unidos. Justamente, muchas aerolíneas han acogido al proceso del capítulo 11 a través de los años para reforzar sus operaciones y mantener operaciones sólidas. Aerolíneas de todos los tamaños se han acogido a la protección del capítulo 11, incluyendo American Airlines en 2011, Delta Airlines en el 2005 y nuestro socio de Star Alliance, United Airlines, en el 2002. Al mismo tiempo, seguiremos trabajando con los gobiernos de la región para tener condiciones fiscales más flexibles, créditos y otras medidas financieras que también son fundamentales para una plena recuperación a medio plazo. Estamos seguros de que este es el mejor camino para Avianca. Continuamos participando en discusiones con los gobiernos de los principales países donde volamos con el fin de encontrar estructuras de financiamiento que proporcionarán liquidez adicional en el marco del capítulo 11 y que juegan un rol vital para garantizar que la empresa salga de su reorganización supervisada por los tribunales como una aerolínea altamente competitiva y exitosa en el continente americano. A través del proceso de reestructuración, nos aseguraremos de que Avianca continúe su misión de conectar a las personas, lugares y empresas con viajes aéreos y servicios de transporte aéreos seguros y fiables. Nos comprometemos a desempeñar un papel clave en la recuperación económica de Colombia y en los demás mercados principales de la compañía después de la pandemia del COVID-19 continuando como la aerolínea principal de Colombia. Anualmente, transportamos alrededor de 16 millones de pasajeros nacionales que representan más del 50% del mercado nacional en Colombia. También proporcionamos una red de 44 rutas internacionales a Sudamérica, Norteamérica y Europa. Como un clúster aeronáutico, estamos decididos a apoyar al desarrollo de Colombia a través de nuestras contribuciones y centros como el MRO en Medellín. Hemos invertido mucho en el país y en nuestra industria. En 2019, contribuimos con más de 790 millones de dólares a las arcas fiscales del país y aproximadamente 400 millones de dólares a varios centros. Y nuestro negocio de carga es un componente crítico de la cadena de suministro nacional, especialmente durante estos tiempos de la pandemia, cuando el envío de productos es vital. Somos los únicos operadores de ciertas rutas, como la de Bogotá-Corosal, Bogotá-Ibagué, Cúcuta-Mideín y más de 15 rutas internacionales desde Bogotá a Londres, Múnich, Barcelona, Los Ángeles, Washington, San Salvador, entre otras. Y finalmente, utilizaremos este proceso para reestructurar el balance y las obligaciones de Avianca, pasivos, arrendamientos, pedidos de aeronaves y otros compromisos. Estoy seguro de que Avianca emergerá como una aerolínea más fuerte y eficiente como resultado de este proceso. Y para proporcionar más detalles sobre el capítulo 11, ahora me dirigo a Adrián. Por favor, Adrián. Gracias, Anko. Y hola a todos. Reconocemos que algunos de ustedes pueden no estar familiarizados con el proceso de capítulo 11. Y también que pueden tener preguntas acerca de por qué Avianca está llevando a cabo este proceso en los Estados Unidos. En primer lugar, para ser claros y como Anko declaró, esto no es un proceso de insolvencia o liquidación. Las operaciones de Avianca continuarán a lo largo de este proceso y después de emerger del capítulo 11. El proceso de capítulo 11 es un proceso legal bien establecido en los Estados Unidos y que es reconocido por otros países alrededor del mundo. Muchas compañías e incluso muchas aerolíneas han usado el proceso de capítulo 11 para reorganizar sus obligaciones financieras y emerger como organizaciones más fuertes. Avianca misma se sometió a un proceso de capítulo 11 en 2003 que le permitió a la empresa expandirse en América Latina. El proceso es temporal y, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos, permite a una compañía reorganizar sus operaciones y completar reestructuraciones financieras bajo la supervisión del sistema judicial de ese país. Aunque el 70% de las operaciones de Avianca están ubicadas en Colombia, el proceso de capítulo 11 de la compañía tendrá lugar en los Estados Unidos, porque ese sistema jurídico cuenta con lo necesario para facilitar la reestructuración de las grandes empresas internacionales como Avianca. Con este proceso estamos protegiendo nuestro negocio mientras enfrentamos los efectos de la pandemia del COVID-19 y reestructuramos el balance y las obligaciones de la empresa. Como parte del proceso, estamos tomando medidas para proteger a nuestros empleados, clientes y proveedores. Hemos presentado varias mociones ante el Tribunal en favor de nuestra organización y esperamos tener una decisión sobre estas peticiones en los próximos días. Nos estamos preparando para el regreso gradual de nuestra industria a los cielos y, aunque se espera que los viajes nacionales e internacionales sean diferentes en el futuro, seguimos comprometidos con nuestro propósito de conectar a las personas, a las familias y a las empresas. Planeamos continuar sirviendo a los clientes con viajes aéreos seguros, confiables y de gran calidad cuando se levanten las restricciones de viaje del COVID-19. Nuestros clientes pueden confiar que podrán seguir contando con Avianca para todas sus necesidades de transporte y estar seguros con nosotros cuando decían hacerlo. Nuestros clientes también podrán seguir acumulando y usando puntos del programa que tiene Avianca con Lifemount. Es importante tener en cuenta que el programa de Lifemount es administrado por una compañía independiente y no forma parte del capítulo 11 al que se ha acogido Avianca. La compañía solicitó autorización para cumplir con los compromisos laborales anteriores a la solicitud, así como para mantener el esquema de compensación aplicable a sus empleados. Nuestros empleados continuarán recibiendo sus beneficios actuales, incluyendo beneficios sociales y de salud, y esperamos recibir de nuevo a muchos de ellos a medida que se levanten las restricciones de viaje y comencemos a reiniciar gradualmente los vuelos de pasajeros. Avianca también ha solicitado autorización para cumplir con varias obligaciones previas a la presentación de la solicitud que se adeudan a algunos de sus socios agencias de viaje y a sus proveedores desde antes de la fecha de presentación. La empresa tiene la intención de pagarle a los proveedores y socios de agencias de viaje según sus prácticas normales, de manera oportuna por los bienes y servicios prestados a partir de la fecha de presentación y durante el proceso de capítulo 11. Con esto, ahora volvemos a Anco, que dará detalles adicionales sobre nuestros objetivos y abrirá la sala para preguntas. ¿Anco? Sí, gracias Adrián. Bien, Avianca ha operado por más que 100 años y somos solo la segunda aerolínea en el mundo en lograr este hito. Como la mayor aerolínea de Colombia y El Salvador y la segunda más grande en América Latina, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de conectar a las personas, las familias y las empresas. Confiamos en que por medio de este proceso podemos seguir ejecutando nuestro plan Avianca 2021, optimizar nuestra estructura de capital y flotar aeronaves y con el apoyo gubernamental, emerger como una aerolínea mejor y más eficiente que operará para muchos años más. Confío en que las acciones que estamos llevando a cabo ahora son el mejor camino para Avianca, nuestros empleados, clientes y otros interesados. Sabemos que pueden tener muchas preguntas al respecto, por ello el día de hoy lanzamos el sitio web aviancaseguiravolando.com para que cualquier persona pueda encontrar más información sobre nuestro procedimiento de reorganización. Ahí publicaremos las actualizaciones a medida que avanzamos en este proceso. Seguimos comprometidos con la visión presentada en nuestro plan Avianca 2021 y espero con toda la confianza que al salir del proceso del capítulo 11, seamos una aerolínea altamente competitiva y exitosa en el continente americano. Estamos increíblemente orgullosos de nuestro llegado, nuestro legado de 100 años al servicio de los clientes en América Latina, en otros mercados importantes y en todo el mundo. Es un legado que ha sido posible gracias a la voluntad de nuestra compañía de adaptarse a tomar medidas necesarias como esta. Antes de concluir, quiero agradecer a todos nuestros empleados por desempeñar un papel importante en el sostenimiento de nuestro negocio y en la entrega de suministros médicos y elementos esenciales en varios de los lugares donde operamos. Y con esta visión general daremos paso a recibir sus preguntas. Paola, por favor. Gracias, Anko. A lo largo de esta conferencia hemos recibido sus preguntas. Dado que hay varias que se repiten, condensaremos las más frecuentes para intentar resolver la mayor cantidad de dudas posible en lo que nos resta del tiempo. Aquí tenemos una, Adrián, y viene del diario La República de Colombia. ¿Por qué acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos y no a la ley 550 en Colombia? ¿Qué ventajas le da a Estados Unidos que no da a Colombia en materia de reestructuración y lograr la liquidez? Gracias por la pregunta. La ley de capítulo 11 de Estados Unidos es la ley más reconocida en el mundo de reestructuración y la más utilizada por empresas multinacionales como nosotros. Tiene la gracia que es reconocida mundialmente, que los acreedores a nivel mundial reconocen las protecciones que nos brinda la Corte, protecciones que implican que no pueden acelerar deuda y que nos permiten seguir operando durante el proceso. Es un proceso conocido, es un proceso que tiene amplia experiencia y es un proceso que le da mucha comodidad a los acreedores en todo el mundo, de las empresas como las nuestras, mientras llevamos el proceso. Es el proceso que utilizó Avianca ya una vez exitosamente hace años y creemos que es el proceso más apropiado para una empresa al alcance como la nuestra. Muchísimas gracias, Adrián. Renato, esta viene de Estrategias y Negocios de Centroamérica. ¿Cómo quedará la situación laboral de los colaboradores que ya se habían acogido al retiro voluntario? Bueno, no cambia nada. Muchas gracias por la pregunta. Eso no cambia absolutamente. La situación laboral de nuestros empleados no cambia absolutamente nada con el ingreso de la compañía en el capítulo 11 en Estados Unidos. Además, protege los empleos que queremos en Avianca. Los empleados que adhirieron a las licencias no remuneradas y no a retiros voluntarios, nosotros no hicimos ninguna especie de retiro voluntario, pero apenas licencias no remuneradas seguirán en licencia no remunerada por el mes de mayo. Las decisiones para el mes de junio serán tomadas en su momento y comunicadas a nuestros empleados oportunamente. Pero una vez más, no cambia la situación laboral de nuestros empleados. Los empleados siguen todos con sus contratos laborales vigentes y las relaciones laborales no cambian. Para clarificar una vez más, las licencias no remuneradas que ya se adhirieron y los funcionarios que adhirieron a licencias remuneradas seguirán en licencia remunerada para proteger la liquidez y el caje de la compañía en el mes de mayo. Muchísimas gracias, Renato. Anco, esta es una pregunta que viene de RCN Radio Colombia. ¿Qué viene para la aerolínea en Colombia? Bueno, hay al menos tres elementos. El primer elemento es, como todos estamos esperando que se levanten las restricciones de viajes, que se abran de nuevo los cielos y también aplica para nosotros. Porque, segundo elemento, como ya mencioné, este proceso no es un procedimiento de insolvencia o de liquidación. De hecho, las operaciones de avianca continuarán durante y después del proceso del capítulo 11. Entonces, es importante subrayar, destacar este elemento. Nosotros, como cualquier aerolínea, como cualquier persona que quiera viajar, estamos listos. Estamos esperando a que se levanten las restricciones, como todos. Y el tercer elemento, también para los clientes en Colombia, también en los otros países, recordar a todos que nuestro programa de lealtad, Life Miles, es administrado por una empresa independiente. Entonces, esa empresa no forma parte de la solicitud del capítulo 11. Entonces, también los miembros del programa no continuarán recibiendo sus beneficios y podrán volar con nosotros, bueno, en el momento que se levantan, obviamente, las restricciones de viajes. Entonces, uno, estamos esperando, como todos, la compañía está lista. Lo he dicho ya unas veces, pilotos listos, los aviones listos y estamos literalmente listos para despegar de nuevo. Bueno, dos, es un proceso en donde las operaciones de Avianca continúan durante el capítulo 11. Y tres, tampoco pasa nada con los clientes de Life Miles porque es una empresa independiente y no forma parte de la solicitud del capítulo 11. Muchísimas gracias, Anko. Adrián, esta viene de Bloomberg, agencia internacional. Avianca had a principal payment on its 2020 bond due today and a coupon payment on its 2023 bond due as well. Were either paid, what type of financing is under discussion with the Colombian government? If you want to respond in English, that's perfectly fine. Okay, sure. Because we have English speakers as well listening. Okay, sure. So, in English, let me start with the back half of the conversation because it feeds into the question because it feeds into the first. The discussions that we are having once we file for Chapter 11 is for financing within the scope of Chapter 11, which is generally known as veteran possession financing, which provides liquidity to the company while we are in this process. This is not a short process. This is a process that generally lasts between 6 and 18 months. And so, the company needs to fund liquidity during that period. And that's the kind of financing discussions that we are having and that we are requesting from different governments, including the government of Colombia. Now, in terms of the bond payments, we did not make the bond payments that were due today. They would actually have been paid tomorrow and we are not going to pay them. Obviously, as we continue these discussions, it's critical to the company to retain as much liquidity as possible to allow ample time to finalize the financing discussions. And therefore, we made the very difficult decision to enter Chapter 11 today ahead of the payment of those bonds. Thank you very much. Gracias, Adrián. Silvia, nuestra Chief Commercial Officer. Viene una pregunta de El Comercio de Ecuador. ¿Hay miles de personas que cancelaron sus pasajes aéreos o no lograron volar debido a la pandemia? ¿Cómo se realizará la devolución del dinero a los pasajes a clientes? Gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Bueno, debido al impacto que ha tenido el COVID en Avianca, lo que hemos hecho precisamente es extendernos su política de flexibilidad. Esto significa que para cualquier etiquete comprado antes o que se compre ahora hasta final del mes de octubre para volar o comprado durante ese periodo, podrá realizar cambios sin ningún gasto adicional ni de penalidad ni de diferencia de tarifa. Es cierto que, por ejemplo, en Colombia tenemos un decreto que lo que nos soporta es para aquellas personas que todavía no tienen claro cuándo van a hacer su cambio porque todavía también no se sabe por los gobiernos, lo que se puede pedir es un voucher que al fin y al cabo es como el valor de ese etiquete para poder canjear más adelante y podrán canjearlo de momento. Todo esto puede cambiar según los lineamientos de los gobiernos hasta junio de 2021. Entonces, estamos promoviendo proactivamente los vouchers y los cambios. Muchísimas gracias, Silvia. Adrián y Anco, esto viene de Bloomberg USA y también de RCN Radio Colombia y al mismo tiempo de Diario Financiero. ¿Cómo van las negociaciones con el gobierno de Colombia y de otros países para lograr la liquidez que necesitan? ¿Qué tipo de financiación necesitan? Adrián, ¿quieres empezar? Sí, no, no, si quieres parco yo. Creo que parte de eso es lo que respondimos en la respuesta a Bloomberg, ¿no? O sea, el financiamiento que necesitamos es financiamiento que nos extienda liquidez durante este proceso, que nos dé la caja que necesitamos para operar durante este proceso, obviamente en un momento muy difícil para la empresa donde las operaciones son muy pequeñas y obviamente la carga fija de la empresa sigue siendo relevante frente a los ingresos que tenemos al estar operando hoy día solamente cargas, francamente. Entonces, lo que estamos pidiendo a nosotros es un financiamiento que nos dé crédito durante ese periodo y eso puede ser en la forma de financiamiento directo o en la forma de garantía y esas son las conversaciones que se están teniendo con los distintos gobiernos. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Renato, una pregunta de la República de Perú. Bueno, el sindicato de pilotos de Avianca en Perú señaló que la empresa se acogió a la suspensión perfecta antes de que ésta sea normada por el gobierno. ¿Cuál será la situación laboral de sus trabajadores en Perú? La situación es, seguiremos la ley de licuidación de Perú donde tenemos 10 días para hacer la licuidación de todos los empleados de la compañía y seguiremos exactamente la ley peruana para los casos de licuidación y terminación de los contratos de trabajo de acuerdo con las leyes de Perú. Entonces, eso ahora se guía por las leyes de recuperación y de licuidación peruanas. Perfecto. Anco, viene de la República de Colombia. ¿Van a cancelar rutas? ¿Cuántas? ¿Cambiará algo en la operación de Avianca en El Dorado? Mira, es demasiado temprano para eso. Creo que también lo mencionábamos, ¿no? Pero hay un fase 2, digamos, de este capítulo 11, el proceso del capítulo 11, donde vamos a crear y rediseñar, digamos, el futuro de la empresa. Y obviamente, la red es el producto más importante que tiene una aerolínea, ¿no? Pero depende, depende, obviamente, de muchas cosas. Por ejemplo, cómo va la recuperación de la demanda. Cómo vemos en los próximos meses, cómo se ve el futuro de una vacuna, por ejemplo, ¿no? Una vacuna del COVID. Obviamente, todos estos elementos necesitamos para reconstruir la red futura, digamos, ¿no? El producto futuro que vamos a tener. Pero aparte de todo eso, yo todavía tengo la confianza en algunas cosas, que son los mercados domésticos, ¿no? Y obviamente nosotros estamos ofreciendo más destinos nacionales que cualquier otra aerolínea, ¿no? Y ahí tenemos también una posición fuerte. Yo creo que también el mercado nacional y los mercados nacionales, los mercados domésticos, van a despegar muy probablemente antes de los mercados internacionales. Pero también estoy convencido de que en un momento dado, estos mercados internacionales, donde ya íbamos muy bien y donde también Avianca tiene un muy buen desempeño, una muy buena posición, ¿no? Con todavía opciones para añadir también más rutas internacionales de los hubs más importantes, ¿no? Sea todavía en el futuro, obviamente, un pilar importante en la empresa. Entonces, vamos a trabajar muy duro en el plan de largo plazo. Afortunadamente, tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos unos meses al menos para presentar el plan de largo plazo a la corte y seguramente esos pilares son importantes. Los mercados domésticos, que seguramente van a empezar pronto, ¿no? Digamos semanas, ojalá. Y los mercados internacionales, porque sí somos una aerolínea que conecta, ¿no? Un hub-and-spoke airline. Muchísimas gracias. Y esta pregunta viene de Valora Analytic, Colombia. ¿Cómo será la liquidación de la subsidiaria de Perú y qué porcentaje representa ese país sobre los ingresos totales de la holding? Renato y Silvia, tal vez. Bueno, entonces, yo contesto la primera parte, Silvia, la segunda parte. La ley de liquidación, contratamos dos de las mejores oficinas de abogados de Perú para auxiliarnos y guiarnos en esta liquidación. Vamos a seguir estrictamente lo que dice la ley en términos de plazos y condiciones para hacer la liquidación y comunicación con empleados, comunicación a clientes, comunicación a proveedores dentro de los plazos y términos de la ley. Y estén seguros que Avianca cumplirá, principalmente con sus empleados y con su gente, las condiciones y las reglas laborales del país y también con sus clientes y proveedores. Entonces, estamos muy bien asesorados y seguiremos estrictamente las leyes colombianas. En cuanto a la participación de mercado en la holding, pido a Silvia que siga con esta parte, por favor. Sí, hola a todos. Perú nos suponía alrededor del 5% en términos de operación y, bueno, como decía Renato, esta es una decisión que tenemos que tomar en este momento, aunque estábamos invirtiendo y creíamos que Perú podía ser una base rentable en el largo plazo, ahora mismo no tendríamos la capacidad financiera para sustentar operaciones deficitarias. Sí, y yo quisiera añadir algo ahí, que es, estas decisiones son obviamente las más difíciles, ¿no? Es un equipo, y ahí voy a platicar, hablar del equipo que tenemos en Perú, un equipo que ha trabajado muchos años para la empresa, siempre ha dado la cara a los clientes, ¿no? El servicio ahí, los resultados también que hemos tenido, por ejemplo, en términos de NPS, en términos de puntualidad en Perú, de verdad ha sido la decisión más complicada y son decisiones que, bueno, antes que nada, obviamente sentimos profundamente estas decisiones, pero también son decisiones que no hubiéramos tomado sin el impacto y sin el efecto del COVID-19, ¿no? Tenemos que ser muy honestos, porque lo que hicimos el año pasado es reducir ahí la red que tuvimos, ¿no? El número de aviones y la operación que tuvimos en Perú, pero fuimos por un turnaround y, de nuevo, fuimos muy bien hasta el momento de COVID, ¿no? Entonces, una decisión más que complicada, algo que sentimos profundamente, pero sí, el COVID, la verdad, no nos deja otra opción. Muchísimas gracias. Anco, Adrián, esto viene de RCN TV. Ahorita pasamos a Renato a una aclaración de algo que quedó en duda, entonces vamos a aclarar una pregunta tuya. Pero mientras tanto, entonces, Anco y Adrián, RCN TV Colombia. Entrar en reorganización de Estados Unidos, en Estados Unidos, puede significar que la compañía se acabe y en Perú cierren operaciones. ¿En Colombia piensan hacer lo mismo o por lo menos disminuir esas operaciones? Bueno, déjame pensar, porque ahí tenemos que aclarar algo ya, que no, en Colombia no estamos pensando en eso, ni en los otros mercados, ¿no? Ya hablamos del caso de Perú, una decisión que no hubiéramos tomado sin el COVID, pero ahí sí ya tuvimos una reestructuración de la red, un rediseño, digamos, del producto el año pasado. No, en Colombia absolutamente no. Aquí tenemos un mercado de 50 millones de personas con una posición mucho más fuerte que en otros países. Somos la aerolínea más grande de Colombia, con la red más amplia de Colombia, pero también en los otros mercados, ¿no? El Salvador, Ecuador, ahí... Perdimos a Anko. Lo perdimos a Anko. Bueno, pero déjenme dar una conclusión y quizás con eso seguimos. El objetivo del capítulo 11 justamente es permitir la reorganización de la empresa y permitir que la empresa siga volando. Todo el objetivo de la protección que estamos buscando y de la razón que entramos en este proceso es asegurar que sigamos volando, que sigamos entregando servicios en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica. Lamentablemente, como dijo Anko, dentro de eso tuvimos que tomar una decisión muy difícil de preservar caja, sacando una operación que en el momento era deficitaria, que queríamos invertirle en el largo plazo para que dejara de serlo, pero que hoy día, con las restricciones de caja que tenemos, se nos hace muy difícil pensar en hacer ese tipo de inversiones a más largo plazo. Pero el resto de la red, que es la red crítica y esencial donde prestamos servicio y la red que para nosotros es rentable en momentos de no COVID-19, es la red que buscamos preservar a través del ejercicio del capítulo 11. Muchas gracias, Adrián. Renato, si quieres, ¿nos puedes aclarar entonces la ley de Perú? Por favor. Ok, cuando la pregunta cómo sería la liquidación en Perú, yo por un equívoco, dice que seguiríamos la ley colombiana. Claro que no. Seguiremos a risca y fielmente toda la legislación y lo que determinan las leyes peruanas para el caso de liquidación de empresas, tanto para los temas laborales como para los temas con pasajeros, para con los temas con proveedores. Pero entonces, para aclarar, seguiremos fielmente la ley peruana. Muchísimas gracias, Renato. Silvia, tenemos una pregunta de RCN TV Colombia. ¿Qué va a pasar con los usuarios que venían acumulando millas? ¿Hay cambios en ese sentido? No, Paola, no hay ningún cambio. Nuestros viajeros siguen pudiendo acumular millas y redimir millas, tanto con Avianca como nuestras aeroníneas asociadas a Star Alliance u otras aeroníneas, con hoteles, con compañías de alquiler automóviles y con todos los aliados. El programa sigue funcionando normalmente. Y como decía antes Anco, LightMiles es una empresa independiente que no forma parte del capítulo 11. Además, quiero recordar que nosotros ya habíamos tomado la decisión de extender el estatus de los LightMiles Elite hasta el 31 de enero de 2022. Y además, hemos bajado también los requisitos para poder alcanzar un estatus durante este año 2020. Muchísimas gracias, Silvia. Adrián, de DataIFICS Colombia, la deuda por 65 millones de dólares que tenía que cumplirse hoy, ¿se pudo pagar o no? Gracias por la pregunta. No, como le respondimos un poco antes a Bloomberg, la decisión que tomamos hoy de entrar a capítulo 11 hoy es justamente porque no se pudo hacer ese pago en miras de asegurar que tengamos suficiente liquidez durante el proceso de capítulo 11 y durante las negociaciones con los gobiernos. Tuvimos que tomar la difícil decisión de entrar en protección antes de hacer ese pago. Así que ese pago no se realizó. Muchas gracias, Adrián. Anco, de Revista Dinero, ya estamos en línea, ¿cierto, Anco? ¿Ya volviste? Sí, ahora sí te escucho, sí. Perfecto. Nos pregunta Revista Dinero, ¿Anco seguirá al frente de Avianca en este proceso? Bueno, yo creo que es más una pregunta para la Junta Directiva, pero déjame contestar. La Junta Directiva sigue y también el equipo directivo sigue, ¿no? Es también normal en esos procesos del capítulo 11. Sí, todavía tenemos la Junta Directiva, obviamente, porque tenemos que todavía tomar decisiones. Entonces, yo sigo reportando a la Junta Directiva, el equipo directivo también sigue y vamos a tomar las decisiones correctas durante todo este proceso del capítulo 11 para el bien de los empleadores, de los empleados y obviamente también para los marcados y los clientes en los próximos meses. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos terminando. Vamos a recibir las dos últimas preguntas. Tenemos otros compromisos. Los ejecutivos tienen que responder a otras llamadas y otras reuniones en este momento. Entonces, las últimas dos preguntas. Esta viene de W Radio. ¿El préstamo que haya con United en qué condiciones se encuentra? Adrián. Perdón, me imagino que es para mí. El préstamo con United es una creencia dentro del capítulo 11. Es una creencia que por lo tanto de la cual estamos protegidos mientras estemos en el capítulo 11, pero es una deuda que tenemos, tal como las otras deudas que estamos buscando reestructurar. Y en ese sentido, obviamente, United será una de las partes con las que tendremos que dialogar y conversar y plantearle algo en este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Y una última para ti. Viene de en Larenas, Ecuador. ¿Qué se espera para Ecuador? ¿Tienes planeado cerrar como en Perú? No, yo creo lo que dijimos y dijimos con Anco. O sea, Ecuador para nosotros es un mercado crítico, es un mercado donde nosotros proveemos un servicio diferenciado y es un mercado donde tenemos una participación de mercados importantes y es un mercado que para nosotros nos genera flujo de caja positivo, es un mercado donde nosotros queremos estar por mucho tiempo y queremos jugar un rol importante. En ese sentido, obviamente, el plan nuestro de nuevo es mantener los mercados como Colombia, como Ecuador, como El Salvador funcionando porque nos contribuyen a la red. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Las preguntas que no quedaron resueltas pueden ser enviadas a través del equipo de comunicaciones para que puedan ser gestionadas. Les agradecemos muchísimo su asistencia y por acompañarnos siempre. Anco, unas palabras de despedida a esta rueda de prensa, por favor. No, bueno, gracias obviamente por su atención, sobre todo en un domingo y sobre todo un domingo tan especial para todas las madres en su día especial. Entonces, les agradezco la atención. Espero que los mensajes sean muy claros. El mensaje más importante de parte de nosotros es que nosotros seguiremos volando y seguiremos ofreciendo cuando se permite de nuevo volar en los países cuando las restricciones se levanten. Nosotros estamos totalmente listos para saludar a todos a bordo de los aviones de Avianca. Entonces, de nuevo, les agradezco mucho y nosotros vamos a unas nuevas otras llamadas. Muchísimas gracias, Anco, y gracias a todos por su participación. Hasta pronto y feliz domingo. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.